Buenos días, Haripot. Estamos leyendo el Shima Bhagavatam, traducido por Asavakti, de Antasuvami Prabhupada, canto 1, capítulo 11, la entrada del señor Krishna a Dvaraka. Entonces, leemos el texto 28 que dice, Después de que el señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron y él les ofreció sus reverencias, poniendo la cabeza en los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki, su verdadera madre, Devaki. Parece ser que Vasudeva, el padre del señor Krishna, tenía 18 residencias completamente separadas. En la que vivía con sus 18 esposas, de las cuales Simati Devaki es la madre verdadera del señor Krishna. Pero a pesar de esto, todas las demás madrastas eran igual de afectuosas con él. ¿Cómo se hará patente en los versos que siguen? El señor Krishna, a su vez, no hacía diferencia entre su madre verdadera y sus madrastas. Le ha ofrecido sus reverencias igualmente a todas las esposas de Vasudeva que estaban presentes en la ocasión. Además, de acuerdo a las escrituras, hay siete madres. La madre verdadera, la esposa del maestro espiritual, el esposo del Brahmana, la esposa del rey, la vaca, la nodriza de la tierra. Todas ellas son madres. Incluso, según esta disposición de las escrituras, la madrasta, que es la esposa del padre, también es igual que la madre. Porque el padre es, además, uno de los maestros espirituales de los hijos. El señor Krishna, el señor del universo, hace el papel de un hijo ideal solo para enseñarles a los demás a tratar a sus madrastas. Las madres, después de abrazar a su hijo, lo sentaron en sus regazos. Las lágrimas, debido al afecto puro, comenzó a mamar leche de sus pechos. Ellas estaban tan rebosantes de alegría. Las lágrimas en sus ojos mojaron al señor. Cuando el señor Krishna estaba en Brindavan, hasta las vacas se humedecían debido al afecto que sentían por él. Y él hacía salir leche de los pechos de cada ser viviente, afectuoso. Así que, ni qué hablar de las madrastas, quienes ya eran como su propia madre. Entonces, quedamos aquí en el Sima Bhagavatam. Y vamos a pasar a leer el néctar de la devoción. Traducido también por la Sebastián Tassuami Prabhupada. Y nos dice, aquí en el néctar de la devoción, el tema general es la capacidad de aceptar el servicio devocional. Entonces, estamos por aquí. A un devoto puro nunca le importa la liberación. El señor Chaitanya Mahaprabhu, leora Krishna, mi querido hijo de Nanda. No quiero ninguna felicidad material en la forma de muchos seguidores. Inmensa opulencia de riqueza. Ni una bella esposa. Tampoco quiero la sensación de la existencia material. Yo pudiera nacer muchas veces una tras otra, pero lo que yo pido de ti es que mi devoción por ti pueda permanecer siempre inquebrantable. La atención de un devoto puro. Se encuentra tan atraída a las glorias de los pasatiempos, el nombre, las cualidades, la forma, etc. Del señor Krishna, que el devoto no se interesa en el mukti, en la liberación. Silavi Bamangalatakur ha dicho, mi querido señor, si yo estoy ocupado en el servicio de devoción a ti, entonces puedo fácilmente percibir tu presencia por doquier. En cuanto a la liberación concierne, yo aquí pienso que la liberación está parada ante mí, pues, con las manos juntas, esperando servirme. Para los devotos puro, por lo tanto, la liberación y la emancipación espiritual no son más, son cosas muy, no son cosas importantes. A este respecto, en el tercer canto del Sema Pagabotán, capítulo 25, verso 36, que Pilar de Balea le aconseja a su madre de Bajuti de la siguiente manera. Mi querida madre, mis devotos puro están encantados viendo mi diferente forma, la belleza de mi cara, la estructura de mi cuerpo, que es tan encantador. Mi risa, mis pasatiempos y mi mirada les parecen tan bellos, que sus mentes siempre están exhortas pensando en mí. Y sus vidas están completamente dedicadas a mí. Aunque tales personas no desean ninguna clase de liberación, ni siquiera clase de felicidad material, aún así, yo les concedo un lugar entre mis asociados en la morada suprema. Habló Kapila Deva una encarnación del señor Krishna. Esta declaración del Sema Pagabotán da seguridad al devoto puro de ser elevado a la asociación con la suprema personalidad de Dios. Si la Rupa Goswami comenta a este respecto, que aquel que realmente está atraído a la belleza de los pies del otro de Krishna o a sus devotos, y cuyo corazón está siempre colmado de bienaventuranza trascendental, debido a tal atracción, lógicamente nunca aspira a la liberación, la cual es tan valiosa para los impersonalistas. Un pasaje similar existe en el tercer canto, capítulo 4, verso 15 del mismo libro, en donde Udhava se dirige al señor Krishna y le dice, mi querido señor, para las personas que están dedicadas a tu amoroso servicio trascendental, no hay nada digno de obtenerse con la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos ni la liberación. Aunque ellos pueden tener muy fácilmente la felicidad proveniente de estas diferentes fuerzas o fuentes, a pesar de tales facilidades, mi querido señor, yo no pido lograr tales resultados. Mi única súplica es que yo pueda tener fe y devoción inquebrantable por tus pies del otro. Un pasaje similar aparece en el tercer canto, capítulo 25, en donde Capila Teba instruye a su madre Teba Houti de la siguiente manera, mi querida madre, los devotos cuyos corazones siempre están satisfechos con el servicio devocional a mis pies del otro y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr mi satisfacción, especialmente aquellos que se reúnen para comprender mis cualidades, pasatiempos y formas de esta manera, me glorifican obteniendo placer trascendental con ellos. Tales devotos afortunados nunca desean llegar a ser uno conmigo. Y para no hablar de llegar a ser uno conmigo, si a aquellos se les ofrece un puesto como el mío, mi morada, opulencia como la mía, o incluso la asociación personal conmigo, con características corporales similares, ellos rehusan aceptarlo porque están satisfechos, simplemente estando ocupados en mi servicio devocional. En el Sima Pagavatam, cuarto canto, capítulo 9, verso 10, el rey Druba dice, mi querido señor, al placer trascendental que se obtiene mediante la meditación en tus pies del otro, el cual disfrutan los devotos puros, no se le puede ni acercar el placer trascendental que obtienen los impersonalistas a través de la autorrealización. Aquel que es así que, ¿cómo puede comprender los trabajadores fructivos quienes a lo sumo pueden aspirar a la elevación a los planetas celestiales superiores? ¿Y cómo se les puede considerar a ellos como si estuvieran disfrutando de una felicidad similar a la felicidad de los devotos? Bueno, entonces entramos en el capítulo 4 y se titula, El servicio devocional supera todo tipo de liberación. ¿Cuán seriamente apegado está un devoto al servicio devocional de la suprema personalidad de Dios? Se puede comprender con la declaración de Maharaspritu Adiraya, que se describe en el Sisma Pagavatam, cuarto canto, capítulo 20, verso 24. Él le ora a la suprema personalidad de Dios de esta forma. Mi querido Señor, si tras obtener la liberación yo no tengo ninguna oportunidad de oír las glorias de vuestras señorías, glorias que cantan los devotos puros desde el fondo de sus corazones en alabanza a vuestros pies del otro. Y si yo no tengo ninguna oportunidad de obtener esta miel de la bienaventuranza trascendental, entonces nunca le pediré la liberación o esa así llamada emancipación espiritual. Yo simplemente suplicaré siempre a vuestra señoría que me dé millones de lenguas y millones de oídos tanto que yo pueda cantar y oír constantemente acerca de vuestras glorias trascendentales. Los impersonalistas desean fusionarse con la existencia del Supremo, pero si ellos no mantienen su individualidad no tienen ninguna oportunidad de oír y cantar las glorias del Señor Supremo, puesto que no tienen ninguna idea de la forma trascendental del Señor Supremo, no existe posibilidad para que canten y oigan acerca de sus actividades trascendentales en otras palabras, a menos que ya se esté situado más allá de la liberación, uno no puede deleitarse con las glorias trascendentales del Señor ni puede uno comprender la forma trascendental del Señor. Una declaración similar se encuentra en el Shema Pagavatam, quinto canto, capítulo 14, verso 44. Allí su cadáver de Oswam le dice a Maharaj Parisi lo siguiente. La gran alma del rey Bharata estaba tan apegada al servicio de los pies del otro de Krishna que él se liberó muy fácilmente de su dominio sobre el planeta terrestre y de su afecto por sus hijos, sociedad, amigos, opulencia real y por su belleza y por la belleza de sus esposas. Él era tan afortunado que la diosa de la fortuna se complacía en ofrecerle toda clase de concepciones materiales y además él nunca aceptó ninguna de ellas. Sukhara Gosami elogia este comportamiento del rey Bharata muy favorablemente. Él dice, cualquier persona cuyo corazón está atraído a las cualidades trascendentales de la suprema personalidad de Dios, Madhu Sudam, para no hablar de las opulencias materiales, no se interesa ni siquiera en esa liberación a la que aspiran muchos grandes sabios. En el Bhagavatam, sexto canto, capítulo 11, verso 25, hay una afirmación similar de Britasura quien se dirige al Señor de la siguiente manera, mi querido Señor, si abandono su servicio trascendental puede que sea ascendido al planeta llamado Druga Loca, la estrella polar, o puede que gane el dominio sobre todos los sistemas planetarios del universo, mas yo no aspiro a esto, tampoco deseo la perfección mística de los practicantes del yoga místico, ni aspiro a la emancipación espiritual. Todo lo que deseo, mi Señor, es tu asociación y tu servicio trascendental amoroso. Esta declaración la confirma el Señor Shiva en el Sisma Bhagavatam, sexto canto, capítulo 17, verso 28, en donde el Señor Shiva se dirige a Parvati de la siguiente manera, mi querida Parvati, las personas que están consagradas consagradas a Narayan Krishna, la suprema causa absoluta, no temen nada, ni a ellas se les eleva, si a ellas se les eleva a los sistemas planetarios superiores, o si obtienen liberación de la contaminación material, o si se les arroja a condiciones de vida infernales, o de hecho, en cualquier situación que sea. Ellas no le temen a nada, tan solo por haberse refugiado a los pies del otro de Narayan, para ellos cualquier posición en este mundo material es lo mismo que cualquier otra posición. Hay una afirmación similar de Indra, el rey del cielo, en el Sisma Pagavatam, sexto canto, capítulo 18, verso 74, allí Indra se dirige a su madre de la siguiente manera, mi querida madre Aditi, las personas que han renunciado a toda clase de eso y simplemente se ocupan en el servicio devocional al Señor, también saben que es realmente lo más conveniente para ellos. Tales personas están haciendo realmente lo que es mejor para ellos y se les considera expertos de primera clase en cuanto al avance hacia la etapa perfecta de la vida se refiere. En el séptimo canto del Bhagavatam, capítulo 6, verso 25, Maharaj Pralá dice mi querido amigo que habéis nacido de familia. Atea, si podéis complacer a la suprema personalidad de Dios, Krishna, entonces habréis logrado lo más difícil de conseguir de este mundo. En otras palabras, si el supremo Señor Krishna se complace con vosotros, entonces cualquier deseo que pueda existir en el fondo de vuestro corazón puede cumplirse sin duda alguna. Así pues, ¿cuál es el provecho de elevaros mediante los resultados de las actividades fructivas a los cuales se obtienen en forma automática en todos los casos mediante la acción de las modalidades de la naturaleza material y qué provecho tienen para vosotros la emancipación espiritual o la liberación del cautiverio material? Si estáis siempre dedicados a cantar las glorias del Señor Supremo y estáis saboreando siempre el néctar en los pies del otro del Señor, entonces todo eso no es necesario. Esta declaración de Pralarmahara se comprende claramente a que aquel que se complace con cantar las glorias trascendentales del Señor ya ha superado toda clase de bendiciones materiales incluyendo los resultados de las actividades fructivas piadas a los sacrificios e incluso la liberación del cautiverio material en forma similar en el mismo séptimo canto capítulo 8 verso 42 se dice cuando los semidioses le ofrecen oraciones al Señor Nisinha Indra el Rey del Cielo dice oh Supremo estos demonios hablan de nuestras porciones porciones en los beneficios de la ejecución de sacrificios rituales pero tú nos has salvado de temores terribles simplemente con tu aparición como al Señor Nisinha Deva realmente nuestras porciones de los beneficios se den únicamente a ti puesto que tú eres el disfrutador supremo de todos los sacrificios eres la suprema personalidad de Dios la super arma de toda la entidad viviente y por lo tanto tú eres el verdadero propietario de todo por muchos tiempos vuestros corazones estuvieron siempre llenos de temor nuestros corazones estuvieron siempre llenos de temor por los demonios principalmente por el daño acachipú pero tú eres tan bondadoso con nosotros que al matarlo has removido este temor del interior de nuestros corazones y nos has dado la oportunidad de colocar de nuevo en ellos a vuestra Señoría para las personas que se ocupan el servicio trascendente al amoroso a vuestra Señoría todas las opulencias que nos robaron los demonios no tienen ningún valor a los demonios perdón a los devotos no les interesa ni siquiera la liberación que hablar de estas opulencias materiales en realidad nosotros no somos los disfrutadores de los frutos de los sacrificios vuestro único deber es ocuparnos nuestros únicos deberes ocuparnos siempre en tu servicio porque tú eres el disfrutador supremo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dambantari Ivanprapasi Dambantari Ivanprapasi Dambantari Ivanprapasi Dambantari Namah Dambantari Namah Dambantari Namah Hari 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 Hori Dambantari Dambantari